¿Por qué, Rafael? ¿Por qué te vas a molestar conmigo? Hasta ahorita, señor Carlos Ángela, usted es la más fuerte del equipo. Obvio, obvio. Yo no tengo pelos en la lengua y soy directa. Quiero preguntar... Son iguales, las reglas son iguales para los combatientes y guerreros. Entonces, con razón que Gabriela y las otras chicas querían competir, porque tenían esa trampita. Obviamente las veía tan contentas porque ya habían coordinado en hacer esa trampa y ponerme la llave. La verdad que me resulta excepcionante que coordinen esas cosas porque es algo antideportivo. Yo vine a ensayar. Ahí hay testigos que me metí a la tina para ver cómo sacar la llave. Señorita Rosángela. Eso yo lo hice y yo lo ensayé. Señorita Rosángela, me parece excepcionante, ¿verdad? Sí, y debería haber un castigo para Rafael. A mí también me parece excepcionante. Porque debe de aceptar su error. Pueden apagarle el micro a la chilindrina. El excepcionante de la señorita Paloma y la señor Rafael. Quiero escuchar a la señorita Rosángela. Quiero escuchar a la señorita Rosángela. Se quita el micro, déjala hablar. A ver, a ver, a mí no me saques el micrófono porque estoy diciendo lo correcto. Escúcheme, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué te vas a molestar a mí? Hasta ahorita, señorita Rosángela, usted es la más fuerte. Obvio. El equipo. Obvio. Yo no tengo pelos en la lengua y estoy dirección. Quiero preguntarle algo. ¿Sí? ¿Te parece bien lo que hizo la señorita Paloma? No, no está bien. No está bien. ¿Te parece bien lo que hizo el señor Rafael Cardoso? No está bien, pero hay una diferencia. Paloma está aceptando que lo hizo. En cambio, este señor, que es el capitán, no lo acepta. Ay, mira qué curioso. Yo pedí para hacer la misma pregunta a las chicas de los guerreros y no quisiste hacer la pregunta. Ahora mis chicos se hacen la pregunta. Pedí para preguntar a cada uno de ellos. Y ustedes tratan de cuidar a Patricio. Que Patricio dijo, no lo hagas. Chicas, no lo hagas. Ay, mira, ya va a tener razón. Debería haber una capitana. De verdad, ya es el momento. Ya, no, ya ha gustado. Debería haber una capitana en este equipo. Porque la verdad que es... Oye. No se rían. Es decepcionante que el capitán, nuestro capitán, la cara del equipo, haga trampa y no acepte su error. Yo de verdad estoy decepcionada. Ahora entendemos todo. Ah, por ahí venía la cosa. San Patricio. San Patricio. Digo a las chicas, chicas, esto es trampa. No lo hagas. San Patricio. Ustedes están tratando de indiosar a una persona que no tiene nada que ver acá el tema. Otra cosa, si ustedes creen que yo estoy mintiendo por mi trampa, yo no estoy induciendo a nadie a hacer la trampa. Ya las dos chicas estaban entrando en acuerdo entre ellas, induciendo a una y otra a hacer la misma trampa. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo, escucha, yo no hice. Tampoco inducía a nadie. Tanto que ellas inducieron hasta paloma. Hay una gran diferencia en estrategias y trampa. Trampa hiciste tú. Pero Rafael, tú eres el capitán. Ah, tú tienes que dar el ejemplo. Tú eres el capitán, debes de dar el ejemplo. No me voy a ir para allá porque este es mi equipo. Señor, ¿quién es todo? Sí, ¿por qué me voy a ir para allá? Tú abres las imágenes del señor Rafael Tardoso. Para que el público, no yo, saque sus propias conclusiones. El señor Rafael, vuelvo a repetir, ingresa a la tecera. Busca, busca, encuentra la llave y la guarda. Ok. Sale. Sale. ¿Dónde le hace más? Abre la primera caja, regresa y saca la llave que ya tenía guardada. Sin zambuirse, dice usted. Ahí está. Ok. La está buscando. Ahí está. No, la llave no flota, la llave está en el fondo. No, la llave no flota, la llave está en el fondo. No, la llave no flota, la llave está en el fondo.